Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido Eso te pasó, atrevido Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido Eso te pasó por no saber, atrevido Hey nana, comenzaré yo a relatarles ese historino de ARA Leyenda que contaba chulo viejo de barrio en barrio Boca a boca, en la calzada, a los oídos del curioso rellenaba Había una vez, una pareja desprovista, poca vista, sin dinero Pensaba atómico, tónico, crónico, como vivir, salir de negro fango que lo gaba Tramaban, tramaban, entre besos, una cámara silente Para un estúpido, estúpido cliente, que de vivo el punto mira se las daba Estaban, tramaban, vigilando a la criolla de Canadá Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido Eso te pasó, atrevido Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio atrevido Eso te pasó por no saber, atrevido Y el punto se tiró de Gil, a buscar a la guarida, mida Eso que el agua gira, mira, era más bruta que una mula, no más arriba Deboño de tal manera Que, 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 que esta historia es que candela Te la voy a hacer bien breve para que no te me acelere Hoy te acere todo lo que ella pedía El punto la complacía y escucha lo que le decía Todo lo que le pedía El punto se la gastaba Oh, una linda habitación en el coía El punto se la gastaba Hay un vestido para él, hay un vestido para mí El punto se la gastaba Si quería ir a la playa El punto se la gastaba Y a la cuenta no le daba, no le daba El punto se la gastaba Al concierto con orilla vacilada El punto se la gastaba Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio Atrevido Eso te pasó Atrevido Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio Atrevido Eso te pasó por no saber Atrevido A Pepe al chulo le toca Pone sus botas, rompe la puerta Tumba una copa El ruido alarma Al vecindario pasa Bienvenido aquí en mi barrio Continúo a Pepe El legendario sigue